...de dinero. Y en relación con las extradiciones estamos muy convencidos y agradecidos del compromiso político del Gobierno mexicano de que estas extradiciones se lleven a cabo finalmente una vez que este recurso de amparo que está en marcha concluya. Y por lo tanto agradecidos y satisfechos del compromiso político del Gobierno mexicano. ...en la reforma del Consejo de Seguridad y dos, que queremos que se alcance un consenso. Presidente, la Cancillería a mi cargo ha ya firmado el acuerdo de extradición de las personas de origen español que usted menciona y desde el punto de vista del proceso legal mexicano, ellos y sus abogados han hecho uso de los recursos que existen en nuestra nación dentro del sistema judicial. Por lo mismo, todo ciudadano, no importa su condición, tiene derecho a este acceso. Ellos lo han ejercido. En este momento se encuentra en la Suprema Corte el punto de decisión final. Y una vez...